de traer gente que comparta experiencia de Chaco, de Formosa, de Corrientes, de Brasil y Paraguay y tener a Misiones como epicentro del Mercosur, como corazón del Mercosur que siempre decimos tratar de que esto tenga trascendencia nacional porque seguimos con un futuro, con un presente pero más con un futuro de Misiones como Tierra de Inversiones. Esto tiene que ver con los puentes inclinados que tenemos hoy en nuestra provincia de Brasil y Paraguay y tiene que ver con seguir creciendo en el empleo privado. Tenemos números que son reflejos, como hablábamos de 109.000 empleos registrados hoy en la provincia del 115 con los temporarios, de tener el mayor crecimiento del país en proporción del empleo joven con 14.4% de intervalos internacionales, esto es un número que refleja un poco lo que hablamos. Pero tenemos un déficit de vivienda, tenemos un déficit de vivienda, tanto para habitar como propietario como alquiler, entonces esto también es un horizonte que tenemos un conjunto con la parte privada, y el camino es lo que tenemos que buscar a través de leyes, con convenios subnacionales inclusive, que nos permitan que las inversiones sean también en la provincia. Así que bueno, tenemos mucho trabajo para hacer, pero al tener el mismo objetivo esto se hace mucho más fácil. Bueno, en este déficit, ¿cómo llegar, digamos, en cuánto tiempo se puede llegar a solucionar? Y claramente con créditos, claramente con créditos, esto tiene que ver con créditos nacionales, con créditos hipotecarios, que tenemos que fomentarlos, tenemos que llegar a la cantidad de vivienda madera, hay un cupo básico de 10% de vivienda madera en la nación, ya no se llaman viviendas sociales, sino viviendas adaptadas a la capacidad de pago de cada uno, por eso es importante generar créditos hipotecarios nacionales para que podamos solucionar el problema de vivienda con la gran población que tenemos en la provincia. ¿No hay los temas a llevar al Senado, por ejemplo? Totalmente, totalmente, tanto al Senado como al Cámara de Diputados, está el Colo Bancic también ahí, o sea que todo esto son deberes que debemos realizar para que el país nos escuche. Lo escuchamos durante toda su gestión sobre esta importancia entre la sinergia de lo público y lo privado, justamente este tipo de eventos no se podrían realizar sin ese enfoque, ¿no? No, seguro, esto es un evento de la Cámara de Inmobiliaria de la provincia, de los colegios de corredores inmobiliarios de la provincia, que están haciendo un gran esfuerzo para lograr, digamos, darle nada menos que inversión, vivienda y un comercio que se extienda, así que compartir con ellos y, como decía yo, tener un mismo horizonte y encontrar los caminos para llegar a ellos.